Alcobendas tiene bola para empatar, podríamos irnos a la prórroga, 10 segundos, son 8, son 7 ya, quiere jugar rápidamente Alcobendas la tiene Inés cerrada a punto de perder, va a tener que lanzar de 3, Adriana Navarro, 3 segundos, está pidiendo un bloqueo, se la va a tener que tirar desde ahí de 3, triple, 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 no me lo creo, 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 no me lo creo. 6-6, 6-6, no me lo creo, hay prórroga en el ESPI, desde el parking le acaba de enchufar la jugadora de Alcobendas, 6-6, 6-6, nos vamos al tiempo extra. ¿Quién decía que el baloncesto femenino y en estas categorías no hay calidad? Madre mía, vaya triple que se ha sacado desde su casa.